Pero bueno, quienes no han tenido un torneo malo son estos dos señores, que ya conocemos, que son Warcle y Light. Y aquí tenemos el mazo de Warcle. Mazo de vampírico otra vez, y mazo de Grimnir, porque básicamente es mazo de Grimnir. Se bobufrea. Y fíjate, aquí lleva dos SIGs, para tener doble de agresividad, y lleva dos mundos. Esa es la variante que estoy viendo muchas veces. Y este, por ejemplo, lleva el mazo como lo llevaba yo, no lleva Liberté, si te fijas. Sí, lo lleva así Liberté. Y aquí tenemos el mazo de Light, que es el mazo de combo de Imperial. Cuidado, cuidado. Ahí, el OTK te tiro toda la cara. Sí, básicamente. Y tiene bastantes evoluciones. También tiene... ¡Oh, no lo lleva! Vale, aquí, la variante que me han jugado algunas veces es el tema de jugar al cocinero, lo evoluciono, y después juego al loco este. ¿Cómo se llama? Reinhard. Que hacía de guardia, y entonces tienes que matarlo con un golpe letal o con un efecto o algo, porque el tío va a ser eterno. Y sobre todo, cuando juegas contra el clerical, es muy bueno. Y te está curando todo el rato encima, el cabroncete. Es muy problemático con Reinhard, y si se juega con el cocinero. Más que nada, porque te va a poner un amuleto con guardia. Y te va a permitir hacer lo que quieras, como el resto de cosas. Lleva un solo Octo. Eso se está llevando así ahora. ¿Tiene uno solo? A ver, hay que tener en cuenta que Octo... Octo es soldado, no os olvidemos. Ah, sí, vas a usar uno. O sea, se supone que si fuas uno deberías ganar, pero... A ver, sabemos que... Llevar solo uno me parece un poquito... A ver, tiene buscadores, y buscadores de soldados. Piensa que... Sí, pero también lleva más soldados. Sí, pero no muchos más. Lleva más comandantes. A ver, he visto mucha gente que se queja de que roba 3, Octo y F, ¿no? Sí, ¿no? Así que capaz que es muy fácil encontrar todo, pero a veces encontrás de más algo y te quedas con la mano de nada. Exacto. Así que él sabrá. ¿Qué tal? Pero bueno, lo primordial es que vamos a ver un mirror de vampírico. Cuidado. A ver, a ver qué tal sale. Doble laura por parte de Light. Una mano... Uy. Bueno. Al menos va segundo. Va segundo, eso. Se le cargan. Maravilloso. Qué bien, ¿sabes? Lo único que... A ver, le tiene que tocar alguna cosa más para poder jugar antes. Y ya tiene a Luthard... Oh, y tiene a Halasena. Sí. Drázula y tiene Halasena, ¿sabes? Que Halasena siempre... Y no puede hacer nada aún, Light. Bueno, mira que se acaba de robar Guracle. Otro más. Qué bueno. Qué bueno. Y además una cosa que tiene Guracle muy buena es que si le llega a jugar en respuesta a otro a Luthardar, se lo puede poner la pasiva de que se exilia al final al morir. Y eso sería terrible. Y ya juega el gusano en este momento, le estás diciendo, o estás cargando a las lauras, o es que no tienes absolutamente nada. Entonces, jugar tranquilamente. Turno 3, Halasena. Y ya el siguiente a Luthardar, ya lo jugarás cuando quieras. Vale. Tiene que jugar a Puller. La han llamado Bueya. Ay, Dios mío. Estos ingleses. Sí, a Puller la han llamado... Qué desgraciado. Bueno, el Níper siempre... Siempre he votado. Laura al 4, ¿no? Aquí supongo que tirará... Sí, yo creo que sí. Tiene ya dos cargas en la Ura. Tiene algo mejor. Tiene algo mejor, ¿no? No, tiene tres cargas ya en la Ura, ¿no? Sí, ya tiene tres cargas. Tiene la de turno 1, la del 2 y la del 3. O sea... Y son las dos, además. O sea, va a poder curarse. Esto es importante. Y limpiar a esas Halasena. Entonces... Eh... A ver, Halasena no, porque tiene el escudo, pero... Ah, en la primera no, pero en la segunda sí. Y mientras tanto se va curando. Sí. A no ser que trae con Halasena. No debería. A ver, sí. No debería por la Laura, ¿no? No debería. No debería. No debería más que nada porque le estás pegando de 5 a la cara. Con cuidado. Que por si trae... Por si ha debido. Lo ve claro, ¿eh? Lo ve claro. Oh, tía, pues la Laura aquí ya... Oh. Ya directamente ha tido sobre la Tierra. Pues ya está. Y le levanta entero la vida. A ver, vamos a intentar explicar por qué. Dice, el tipo... Dice, no va a tener Laura full cargada. Sí, sí, tiene que ser eso. No, pero una Laura con dos cargas también es útil. Porque la... Con una carga le le hubiera limpio igual. Exacto. Sí, porque el efecto del área siempre, ¿no? Exacto. O sea, gana Evo. Con la Evo, con la Evo. Thor y Evo, ¿no? Al pegar evolucionada es cuando hace el área. Tercera... Tercera lo luz a dar. O no está mal para responder esto. Sí, sí. Y además, jugaría el gusano primero para ver qué me toca. Y después jugaría a luz a dar, sin duda. No. No, no lo vas a jugar tú, tú no. El demonio va a... Ay, Dios mío. ¿Por qué? Evo y después roba. Evo y después roba. Evo y después roba. No, no roba. Dale. Pues no, roba nada. Pussy. Pussy. ¿Qué quería? Que se robara un Six. Que se robara Six ahora, ¿no? Yo también, porque el demonio le va a sobrevivir, básicamente. Oh, qué bueno. Puedo hacer ahora mismo Light. Puede, eh... Jugar a... ¿Eh? Yo creo que sí. Hace el demonio este que roba una y deja sete a Nereya. Sí, reparo la Nereya. Aunque no limpia, limpia solo un 2-2. A ver, se puede levantar 5 de vida. Lo dejas como 5-2, que también se va a morir luego. Se puede levantar 5 de vida después, o sea, no es ningún problema. Incluso se puede descartar dos cartas ahora mismo en la mano y robar dos el siguiente. Que tiene ocho cartas en la mano. Al parpagar puede incluso matarle el 5-5 con este chiste. Vale, se está bufereando. Bueno, eso también setea a Nereya, así que lo mismo. Pero que... Es más, con esto se setea mejor porque... El otro lo que pasaba es que dejaba el 5-5 con 5-2. Oh, se quita Nereya. Ah, no, no. Vale, vale. Se está bufereando y me está rayando la vida esto. Ponerlo en YouTube. En YouTube no te va a pasar. ¿Que no? ¿Que no, Lisa? Esto es patatil, recuerda. ¿Te pasa en YouTube? Sí, sí, me pasa. ¿Qué es el ordenador? No es internet. No, pues aquí se queda muy bien en Sagarujas. Igual me gustaba mucho más lo de hacer los tres de año al otro para que muera instantáneo con Nereya. Sí, me gustaba matarle. Vale, aquí, primero robas. Vale, pues a luz a dar y doble evolución. A luz a dar y doble evolución. Doble drázula y escorpión porque es ahora, ¿no? Sí. Sigue siendo doble drázula. El greenness ya está más cargado que el cargado. Sí, pero necesita pasar a través de que no tenga rivales. Sí, sí, sí. Ahí tiene que tardar porque quiere pegar a cinco a la cara, supongo. O no. O prefiere quitarle una... No. No, en la última voluntad no la pierde. Eso es al entrar, el bicho. Eso es, sí, sí, sí. O sea, da igual si la trae o no. Creo que es relevante esos cinco a la cara. Y no te va a responder con Mundo. Sí, o sea, si te juega Mundo, si te juega Mundo, que le aplaudís, ¿sabes? Se sigue comiendo... Lo mata cinco a cinco, te deja los brazos. Exactamente. Exacto, se sigue comiendo ocho de daño. Exactamente. Yo creo que era el bicho. Casi lo mataba directamente. Sí. Y no solo eso, sino que... Pues mira... Pues no, no pasa. Pero ¿por qué no? No entiendo. O sea, ¿qué ganas? Pues mira, Nereya. ¿Qué te has comido? Nereya ahí está. Nereya y... No es que sea la mejor Nereya del mundo, pero... Sí, siendo Nereya... Pero está bien, está bien. Sí, sí. A ver, va a quedar vivo el demonio. Que quieras que no es una molestia. Porque le va a matar a uno de estos dos bichos, seguro. Sí. Y sigue teniendo la Laura esa mega carga. Bueno. Ojalá la cena. Igual tiene cuatro cartas, o sea... A ver... Podría empezar por Puller. A ver qué se roba. ¿Y Puller ahora estaría cargada ya? Yo creo que sí. Ya ha robado un montón. No, creo que... Ah, bueno, pero... Claro, tiene que... A ver, 27, ¿no? Esos... ¿Cuántos sacaste? Pues son 40. 13, ¿no? No, no estaba cargada. 13. Esta es la 14. Es en la 15 que se... Que se activan. Sí, está en la... Porque si tenés 14 y la tirás se evoluciona. Porque el texto incluso lo especifica que roba y después chequea si... Sí, si te falta uno, sí, ¿no? Pues no lo tiene fácil. Porque esa nereya va a quedar viva, sí o sí. Bueno, a no ser que el tirito que pegue el dicho este vaya a ella. A ver, ¿puede usar el greenie para limpiar evolucionando antes? No. Lo usa primero. Sí, está cargado. ¿Qué ha hecho? Morirse. Morirse, ¿no? La ha liado muy parda. La ha liado muy parda. Ni siquiera limpia. Pero con el Evo no tenía el greenie cargado de 5. Sí, sí que lo hubiera tenido. Yo creo que sí, seguro. Ha hecho muchas Evo. Yo creo que sí que lo tendría. Porque ha murciado dos a luz a dar. Ha hecho doble drázula más una más la... Yo creo que sí que estaba. Creo que le faltaba una. Ya que iba a limpiar por los... Le faltaba una, mejor que haga los ping el coso, ¿no? Claro, digo yo. Claro. Ay, Dios mío. Ok. Esta es la quinta, sí. Esta es la quinta. Así que los mata. Sí. Sí. Tiene otro greenie en la mano. Sí, esa noche. Sí, esa noche. Wow. Yo creo que se ha estresado a Waracle y la ha liado muy parda. Ha hecho varios turnos. ¿No lo ganó en Mirror? Antes. Sí, a ver. Un vampirico iba a ganar. Eso está claro. Donde está clarísimo. Y ahora, pues se tendría que enfrentar contra el combo imperial. A ver, en teoría, podría tener opciones de ganarle. Porque puede ir más rápido con el mazo de Forestal. Pero claro. El vampirico está más o menos en la misma velocidad. Y a ese, cuando hace el combo no lo puedes parar con el mazo que tienes aquí en el vampirico. Ahí está, Forestal. Que creo que tiene más opciones de poder ganarle. Siempre y cuando te robes área. Y va segundo. Para facilitar las cosas todavía. Vale, ahí... Ah, ¿qué es? ¿Es Loxas? Loxas. Oh, pues entonces cambia todo. Y segundo no es... Madre... Mira la curva que tiene Light. La mano Light. Light no tiene mano, mano, ¿no? Bueno, y Warclay se lo ha corregido un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Buah, el angelito ese le va a molestar infinito. Aquí, Sai, ¿tú aquí jugarías el Sagitario? Sí, 100%. Yo creo que también, porque si no vas a estar perdiendo turnos. La mano es una mierda. Sí. Así que... En turno 3 va a jugar a Alberta, eso está claro. En turno 4 probablemente a la Elfa. Que es lo que quiere. Algo para curvar. ¿No? Bueno, mira, es un Cazarrón. ¡Oh! A ver, su cuna no creo que la vaya a tradear, pero bueno. ¿Sukuna se juega o no? Yo creo que no. Es un problema. A ver si sí. Es que si no te van a reventar. Es que fíjate la salida que tenemos. O sea, no es problema. El problema no es el daño. El problema es que vos le puedas hacer daño. O sea, si a ti empieza a tradear cosas, vos en ningún momento le vas a conectar cabeza. ¿Entendés? Entonces esto capaz que te lo guardas y nunca conecta a cabeza. ¿De qué te sirve una Sukuna que no puede pegar la cara? Acá primero le estás obligando a tradear, porque si no tradeas es un pelotudo. ¿Sabes lo peor? La Alberta trae y la otra face. No hace tanto daño, sí hace suficiente. Porque o sea, él sabe que le va a jugar probablemente algo con 3 de vida y probablemente trae él a 2-2. Así que se le quedan 7 de vida en mesa. Fue de un face. La reina va a pegar. Y que a Alberta le tienes que jugar en algún momento también. No te olvides. No, si acá en Alberta 100% la cosa era ¿dónde? Yo creo que puede ir face. Porque si se te va a jugar algo con 3 de vida. Bueno, como que todo lo que tiene 3 de vida. Aunque bueno, siendo que era Fluffy, es lo mismo ¿no? Al final. Porque se va a curar 2 más de lo que se va a sobrecurar. Vale, va a robar con la reina a ver si le toca. ¡Uh! El hechizo dual no está mal. El hechizo dual no está mal. Hombre, no tiene una gran mano. Mira, te digo una cosa. Si de este que él saca a Albert, ganó la partida el pobre. No, Emilia y Alberto. No, no. A ver, se te robó la bota. El efecto de Gelt. Se robó Emilia. Emilia y otro Gelt. Se robó Albert y ¿qué hace? Te quedas mirando. Vamos a ver si se robó esta partida. Que solo tiene uno. Es el problema del DEC en realidad. El hacer la consecución de Emilia y de Gelt. Porque eso es tu motor de robo. Si fallas el primero ya está, ¿viste? Literalmente. Exactamente. Sí, sí. Otra Emilia. Acaba de robar otro comandante. Otra Emilia. Tremendo sim el señor. Perdón, no se puede decir esa palabra. Tremendo simio. Con unas letras cambiadas. Y ya tiene Octo. Ya tiene Octo. ¿Qué? Palabra baneada de Twitch. Palabra baneada. Sí. Que te banea tu familia. Sí, de Twitch. La han baneado porque la gente es copita de nieve. Sí, la gente es. Pues ya tiene Octo. Mira, sí que se la ha robado. Si tiras todas las Emilia y todas las geltas, te lo robas. ¿Verdad? El tema es que ahora mismo ese Octo se activa en turno 9. A no ser que... Es que ese terpasto, ¿no? Ay, no, no. ¿Qué demonios? Va a responder ahora con el demonio. Va a hacer el demonio. Y va a reventar a la mesa. Pero, ¿tiene para matarlo o no? Le falta uno. Un bicho para matarlo. Lo más peligroso y más problemático es el tema de que ahora mismo Warcle no tiene su mecánica. O sea, está todo el tiempo respondiendo. Y todos sabemos que si estás todo el tiempo respondiendo y no tienes ni siquiera presencia en la partida contra un mazo que te pueda hacer OTK, te va a terminar haciendo OTK. Sí, es inevitable. Y tú de repente te lo estás mirando. Ahora que es mental de otro juego. Vale. Este señor. No me parece mal el intento. Yo era balanceado con el lobo, pero bueno. A ver, a lo mejor lo hace por lo de Fuego Fatu o Shami Shama, pero es lo mismo, ¿no? A ver, he hecho el Fuego Fatu ahí. Ah, no, para hacer Alberta y tal, tal vez. Ok, está bien. Vale, está bien. Sí, se me da la mierda, pero bueno. Es el mejor mando que he podido haber hecho. Esta demonia ya está así. Lo que dices ahí lo voy a... Contestas a la mesa y tampoco tienes muchas cosas que hacer que jugar... Las otras no lo han matado. Cargados, esto que es lo importante. Claro que puedas hacer algo como, no sé, las dos Fluffy y el hechizo ese que mate o algo así. De todas formas, ¿cuántos tienes? Tienes dos, un Albert. ¿Eso cuánto daño es? No es suficiente daño. No, porque pegarían de doce y diecisiete. Bueno, tú esperas que el Gino se carga una burrada, ¿eh? Que el Gino se carga muchísimo. No se carga tanto, pero para hacer 18 con dos Gino y un Albert, ¿no? Si no le limpia lo que tiene en la mesa, puede matar incluso a los suyos propios y ya cargarse con ellos. Pero puede matar solo de Imperial. Fíjate que tiene Fluffy, que no... No se pueden matar bichos. Solo... A ver si puede matar cualquier cosa, ¿verdad? Sí. A verte, sí. A ver, si abre los dos y cinco, sí, porque es un día de daño, pero... A ver, de dieciocho sin mesa, creo que no puede. Creo y... Exactamente, sin mesa, sin mesa no, sin mesa no puede. O sea, si tú en mesa es así, porque esto pega diez. Te jodo de esa tica. A ver, pero tiene dos Ginos. Dos Ginos... ¿Cómo que haces dos Ginos sin el Gelt? Sin el Octo, ¿sabes? Si se roba ahora, en el siguiente turno, alguna carta que no sea Gino... Algo de Imperial, algo de Imperial. Sí, exacto. No, cualquiera, de hecho. Gino o Albert, al final todos pegan, ¿no? No, no, todas las cartas... Con cuatro gana. Todas las cartas cuestan menos. Con cuatro hace el OTK, siempre. Con cuatro, sí. Y más. Mira, mira. Ahí lo va. Yo no con Nevo, pero Albert estamos hablando. Guau, se está quedando sin tiempo, ¿no? Supongo que le dará tiempo, ¿no? Me parece buen intento. Creo que es insuficiente. Creo y es insuficiente. Sí, a ver. Ha sido mucha agresividad. O sea, ha estado bien. Pero aquí viene Octo. Y no le ha entrado ninguna carta de coste... Sí, si hubiera matado ese 5-5, no le ganaba. Ahora sí le matan. 5 a la cara. Tiene que tirar Gino primero. A ver a quién le pega. Pegó bien, de hecho. Casi se bufa el segundo Gino. Y por qué no tiene a 7, que entonces ya se hubiera acabado la partida. Bueno, ya se ha acabado. Qué demonios. Mira los Gino lo que pegan. Con el 5-5 sí era la letal. Fíjate a cuánto se ha quedado. A menos 4, ¿ves? Pues otro 2-0, tíos. Sí. Me gusta, ¿no? De hecho, el torneo ayer fue bastante rápido. Terminamos como a las 6 de la tarde de acá, cuando normalmente termina como a las 9. Mira, yo una ronda que la gané 2-0, la acabé muy rápido, que fue el controlador de Renoir. Y dije, va, me da tiempo para ir. No, no. ¿Qué tiempo ni qué tiempo? Tenía el móvil en la mano y menos que lo lleve conmigo. Que me saltó la notificación. Y yo, ¿qué ha pasado en esta ronda? Pues que se mataron todos haciendo 2-0, prácticamente. Fue bastante exagerado. O sea...